Durante estos meses, hasta el mes de marzo, el mensaje es cuidémonos de los rayos ultravioleta. Lo que queremos es que la gente se proteja, salga con protector solar, utilice gorra, gafas oscuras, medicadas. No son cualquier gafa que vendan en la calle, sino las que tienen la protección que se requiere para los ojos. Con los niños menores de dos años no podemos utilizar ningún bloqueador o factor de protección, entonces utilizar manguita larga, protegerlos del sol, no es ponerlos específicamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es cuando hay mayor intensidad de los rayos. Uno va a la playa o está en la piscina que se pone específicamente a broncearse, a ponerse el sol, pues la piel se pone roja, se torna muy roja y en algunos casos se apoya. En esos casos sí es importante consultar para evitar riesgos mayores. Gracias. 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 Gracias.